¿Qué lleva la princesa Kate en sus pequeños bolsos? La princesa Kate es conocida por llevar bolsos diminutos de sólo 6 pulgadas de ancho, y un comentarista real realizó un experimento para ver qué artículos podía llevar Kate Middleton en su bolso. La princesa Diana era famosa por sus bolsos de mano de oro, mientras que a la reina Isabel se la veía a menudo con un bolso cuadrado de liner London. La princesa Kate ahora es conocida por complementar sus atuendos con sus pequeños bolsos de mano, y un fanático real realizó un experimento para ver qué cabe en el pequeño bolso real. A Amanda Mata le encanta especular sobre todo lo relacionado con la realeza en su cuenta pública de tiktok. Realizó un divertido experimento para ver lo que Kate puede llevar en sus pequeños bolsos mojados. Echando un vistazo al tipo de bolso que la princesa de Gales usa a menudo, la experta real decidió basar sus hallazgos en el bolso Nano Montreal de Kate de Demeyer, que mide 6 pulgadas en la parte superior, y 7 pulgadas en la parte inferior. El bolso Nano Montreal es un bolso de 395 dólares, 295 libras, pero Amanda usó un duplicado, que es mucho más barato y se ve muy similar, por solo 40 dólares, 32 libras, en Amazon. En su video, Amanda pudo colocar un teléfono en su bolso, junto con un cepillo para el cabello en su bolso, así como lápiz labial, desinfectante para manos y una billetera pequeña. Kate, como la mayoría de las personas, lleva un teléfono móvil y fue vista con un iPhone en Wimbledon en 2021. Kate también fue vista cargando dinero en efectivo. Fue vista comprando artículos de cada tienda en Holt, Inglaterra, en octubre de 2022. Kate fue vista riéndose mientras se probaba un sombrero de piso de 15 libras, 18 dólares, pero compró un libro ilustrado de Feyer-Mensen de 2 libras, 2 dólares. 50. Para el príncipe George y una figura de Beatrix, Potter de 8 libras, 10 dólares. Sin embargo, Amanda no pudo poner un cuaderno en su bolso, aunque afirmó que a veces se ve a Kate con un cuaderno en eventos reales. Sin embargo, según otro biógrafo y experto real, ya sabemos que lleva a Kate en su bolso. Masika Maddy dijo en su libro de 2013 Kate, a biógrafo y que la princesa lleva consigo cuatro artículos en todo momento. Masika escribió, En su pequeño bolso lleva un espejo compacto, papel secante, un pañuelo y protector labial. El autor también señaló que cuando Kate lleva un bolso de mano, a la princesa de Gales también le gusta llevar su propia cámara personal, ya que es una fotógrafa aficionada. A menudo conocida por tomar los retratos oficiales de sus hijos que luego se dan a conocer al público, Kate también estudió fotografía mientras estudiaba en la Universidad de St. Andrews. Hablando sobre la gira real de la princesa Kate y el príncipe William por Canadá en 2011, Masika también escribió, Habiendo sido siempre una ávida fotógrafa, tomó su propia cámara Canon para tomar algunas fotos personales. Es probable que el bolso de Kate para el uso diario esté lleno de cosas diferentes a las que tiene cuando realiza déberes reales. En el trabajo, la realeza tiene equipos que llevan artículos como dinero en efectivo, Tarjetas de viaje o tarjetas de identificación. Si bien la seguridad es estricta en los eventos reales, es poco probable que Kate use su bolso de todos los días en caso de que se lo roben. Entonces, el ladrón podría tener acceso a una gran cantidad de artículos personales, incluidas tarjetas bancarias, recibos, maquillaje o cualquier otro artículo que la princesa pueda necesitar sobre la marcha mientras realiza su vida cotidiana. Hay una razón por la que se considera de mala educación mirar en el bolso de una dama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!